hola bienvenidos a psicocien en este vídeo os leo la lectura 2 de psicología del desarrollo para que te la leas al mismo tiempo que yo o para que la escuches si no tienes tiempo de leértela en todo momento va a aparecer en pantalla el apartado que estoy leyendo para que no os perdáis así que dentro vídeo lectura 2 los comienzos de la inteligencia introducción hacia finales de los años 20 del pasado siglo piaget inició una ambiciosa tarea tratar de escribir los comienzos del desarrollo intelectual es decir cómo surge la inteligencia a partir de las capacidades con las que los seres humanos llegan al mundo las aparentemente escasas capacidades de recién nacidos se van modificando rápidamente en el curso de los primeros meses de vida para dar lugar a conductas mucho más complejas que llegarán a su culminación hacia la mitad del segundo año de vida cuando empiezan a aparecer unas nuevas capacidades de actuación simbólica cuya manifestación más evidente es el lenguaje de este modo durante sus primeros 18 meses de vida que constituyen lo que se denomina el período sensorio motor se produce un impresionante desarrollo que está en la base de lo que se llegará a ser la mente adulta piaget basó su trabajo no sólo en las observaciones de los autores anteriores sino sobre todo en la observación y experimentación muy minuciosa con sus propios hijos durante años estuvo observando meticulosamente sus progresos de forma continua para ello se sirvió de lo que denominó el método clínico que había comenzado a utilizar anteriormente en sus entrevistas con niños lo característico del método clínico es que el investigador invierte en la situación para tratar de esclarecer lo que el sujeto dice o hace la dificultad en este caso es que los sujetos no tienen todavía lenguaje por lo que no se les puede hacer nuevas preguntas que aclaren lo que han hecho anteriormente en este caso el investigador lo que hace es crear nuevas situaciones para examinar los límites de la conducta del sujeto el resultado de estas investigaciones se prolongó durante años y dio lugar a tres libros en el nacimiento de la inteligencia en el niño publicado en 1936 piaget aborda la inmensa tarea de explicar cómo se va construyendo la inteligencia a partir de las adaptaciones hereditarias en la interacción con el medio este primer libro está entonces dedicado a explicar los procesos internos del sujeto en su interacción con la realidad el segundo libro la construcción de lo real publicado en 1937 está dedicado a estudiar cómo se empieza a establecer el conocimiento sobre el mundo centrándose en las nociones de objeto espacio tiempo y causalidad la triología se completa con la formación del símbolo 1945 dedicado a estudiar los orígenes de la significación el juego el sueño y representaciones en el nacimiento de la inteligencia piaget trata de explicar cómo las adaptaciones hereditarias parte de las cuales se manifiestan los reflejos con los que nace el ser humano se van integrando en actividades corticales y van dando lugar a nuevas adaptaciones adquiridas a las que denominó esquemas los reflejos de succión y pretensión constituían para piaget el punto en el que se entrelaza la vida orgánica y la vida psíquica estos reflejos a diferencia de otros como el bostezo o el estornudo no son inmutables sino permeables a las influencias externas y modificables por el propio sujeto la fisiología del organismo proporciona un montaje hereditario virtualmente adaptado pero que no ha funcionado nunca la psicología empieza con el ejercicio de dicho mecanismo según Piaget al llegar al mundo el sujeto ejercita sus reflejos prensión, succión, vista sobre los objetos que tiene a su alrededor incluso en el vacío, movimientos de la boca y de la lengua respecto a la succión abrir o cerrar la mano o movimientos de los brazos respecto a la prensión a esa impresante actividad se la conoce como asimilación reproductiva que no es otra cosa que la tendencia a repetir el reflejo en el vacío pero el bebé no solo chupa para alimentarse también lo hace por puro placer en consecuencia el reflejo tiene a reproducirse y el bebé incorporará en él cualquier objeto sucesible de ser succionado chupará el edredón, sus ropas, sus manos o los dedos que se le acerquen y a esta incorporación de objetos cada vez más pareados se la conoce como asimilación generalizadora finalmente Piaget señala que a partir de la segunda semana de vida si el bebé tiene verdadero apetito intentará comer y discriminará el pezón de todo lo demás a este reconocimiento práctico y motor de los estímulos le llama asimilación de reconocimiento que supone un cierto progreso sobre la asimilación generalizadora estos tres tipos de asimilación se manifestarán de igual manera en el caso del reflejo de prensión para que sea posible un verdadero desarrollo es preciso el concurso de un mecanismo que permita a los propios esquemas ser modificados Piaget denomina este mecanismo acomodación y lo define como cualquier modificación de un esquema o reflejo causada por los elementos que se asimilan en definitiva Piaget concibe el desarrollo de la inteligencia y de la mente humana en general como un proceso adaptativo que tiene dos aspectos fundamentales la asimilación y la acomodación mediante la asimilación el sujeto incorpora la realidad que tiene a su alrededor pero al hacer esto se modifica el mismo es decir, acomoda sus esquemas a las condiciones específicas del medio en suma, en la posición de constructivista que Piaget defiende el conocimiento se produce por la resistencia que ofrece la realidad ya se trata de ponerlo de manifiesto en las observaciones que se van a leer a continuación Inicialmente los objetos constituyen un alimento para el ejercicio de los reflejos pero poco a poco el sujeto va interesándose cada vez más por ellos y descubriendo algunas de sus propiedades En su contacto con la realidad el bebé contará además con un elemento de motivación intrínseca que le va a repetir sus acciones sobre objetos o sobre sí mismos hasta finalizar la conducta La excesiva repetición de acciones que han llevado a un resultado interesante se conoce como reacción circular y supone un notable ejercicio funcional de los reflejos y de los primeros esquemas de acción que surgen a partir de ellos producto de esta incesante actividad son las primeras adaptaciones adquiridas que suponen una acomodación a la realidad y que en cierto modo empiezan a proporcionar un conocimiento sobre el mundo puesto que el sujeto tiene que adaptar sus mecanismos reflejos a las propiedades de los nuevos objetos con los que entra en contacto El texto que hemos seleccionado y que constituye esta lectura está dedicado a estudiar el desarrollo de las conductas de prensión que son fundamentales en el ser humano pues sin duda la mano es la fuente del uso de todas las herramientas Previamente la autora había estudiado las conductas referentes a la succión la visión, la exponación y la audición Como se ha detallado en la concepción de Piaget los reflejos iniciales que tienen un carácter relativamente automático succionar, agarrar, etc. van dando lugar a actividades que empiezan a acomodarse a las características de los objetos sobre los que se aplica Se forman entonces los primeros esquemas que son sucesiones de acciones que se repiten de forma semejante en sustancias diferentes El sujeto forma así diferentes esquemas de acción como mirar, coger o succionar que pueden ser aplicados a los mismos objetos En principio todos ellos se realizan como actividades independientes pero lo que Piaget pone de manifiesto en esta parte de su estudio es que esos distintos esquemas empiezan a interaccionar entre sí de modo que además el niño podrá, por ejemplo, agarrar lo que sus ojos ven coordinando así sus esquemas de agarrar y mirar Con relación a esto Piaget defiende que no se produce una simple asociación entre los esquemas sino que se da una coordinación recíproca Respecto a la succión y la aprehensión Piaget dice que la boca intenta chupar lo que coge la mano igual que la mano intenta coger lo que la boca chupa Lo que resulta más complejo es la coordinación de la visión y la aprehensión que, como muestra en sus detallados análisis, es el resultado de un largo proceso que se va produciendo poco a poco Piaget ha dividido estos procesos en varias etapas que resumimos en el recuadro de la página siguiente Para felicitar la lectura Como es bien sabido, Piaget divide el desarrollo durante el periodo sensor y motor en seis estadios Los progresos que analiza en esta lectura comienzan en el primer estadio Se desarrollan fundamentalmente durante el segundo y se completan al comienzo del tercero Piaget señala las edades a las que se realiza cada proceso en la conducta Estas edades las representa mediante tres números que hacen referencia a los años, los meses y los días Así, cero, cuatro, doce quiere decir cero años, cuatro meses y doce días Como se verá, existen diferencias en las edades a las que sus hijos realizan una misma conducta Piaget sostiene que siempre existen diferencias individuales entre los sujetos Y otras debidas a su experiencia Pero lo que le parece más importante y resulta esencial en la inscripción del desarrollo psicológico Es que el orden de sucesión en el proceso de las conductas parece mantenerse Este trabajo requiere una lectura cuidadosa Que es la única que le permite darse cuenta de cómo se van produciendo los progresos Pero nos parece que resulta interesante detenerse en examinar cómo van teniendo lugar Esos progresos que son la base del desarrollo de la inteligencia Para facilitar la lectura hemos suprimido parte de las observaciones que presenta Piaget Y algunas partes de su texto que nos han parecido menos esenciales Piaget, el nacimiento de la inteligencia, la aprehensión, 1936 Junto con la boca, el ojo y el oído La mano es uno de los instrumentos esenciales de que se servirá la inteligencia una vez constituida Se puede decir incluso que la conquista definitiva de los mecanismos de la aprehensión Señala el principio de las conductas complejas que llamaremos asimilaciones por esquemas secundarios Y caracterizan la primera forma de acción intencional Es pues importante analizar a fondo cómo tiene lugar el descubrimiento de la aprehensión Nos hallaremos ante un nexo indispensable entre la adaptación orgánica y la adaptación propiamente intelectual La actividad principal de la mano es la aprehensión Pero es obvio que no se puede disociar completamente esta función de la del tacto O de las coordinaciones entre la cinestesia y la vista Abordaremos pues estas cuestiones tan solo de pasada El objeto de la presente obra no es dar un inventario de las conductas del primer año Y solo lo tendremos en los ejemplos útiles para el análisis de la inteligencia A nuestro parecer puede distinguirse cinco etapas en el progreso de la aprehensión Si bien, tal como nos lo han demostrado al estudio de nuestros tres niños Esas etapas no se corresponden a edades determinadas Su sucesión parece ser no obstante necesaria Examinaremos los hechos seriándolos según tal sucesión Primera etapa La primera etapa es la de los movimientos impulsivos y del puro reflejo El recién nacido cierra la mano cuando se ejerce una ligera aprehensión sobre su palma Así, Lucien, pocas horas después de nacer Ha cerrado sus dedos sobre mi índice sin oposición del pulgar Pero a primera vista parece que este reflejo no va acompañado de ninguna búsqueda Ni de ningún ejercicio apreciable El niño vuelve a soltar de golpe lo que ha cogido Solo durante la mamada, cuando las manos se mantienen apretadas y casi crispadas Antes del relajamiento general del tono Es capaz en la entante de retener durante algunos minutos un sólido cualquiera Resultaría imprudente sacar la conclusión apresurada de la existencia de un puro automatismo Y oponer el caso de los reflejos la presión al de los reflejos de succión Cuyo ejercicio suponía, ya hemos visto, hasta qué punto Una acomodación y una asimilación activas En efecto, cuando el niño cierra la mano sobre el objeto que ha rozado su palma Muestra cierto interés Lauren deja de gritar a los 12 días Cuando le pongo miedo en la mano para volver a empezar inmediatamente después La aprehensión refleja es, por tanto, comparable a la visión o al oído Durante las dos primeras semanas Y de ninguna manera a reflejos tales como el estornudo, el bostezo, etc. Que no llaman para nada la atención del sujeto Es cierto que esta situación se prolonga mucho tiempo Y que la aprehensión no da inmediatamente lugar a un ejercicio sistemático como la succión Pero cabe preguntarse si los movimientos impulsivos de los brazos, de las manos y de los dedos Que son casi continuos durante las primeras semanas No constituyen una especie de ejercicio funcional de dichos reflejos Segunda etapa La segunda etapa es la de las primeras reacciones circulares relativas a los movimientos de las manos Anteriores a toda coordinación de la aprehensión propiamente dicha Con la succión o con la visión Agruparemos en este estadio el conjunto de reacciones circulares que tienden a la aprehensión propiamente dicha Las reacciones táctiles y cinestéticas Las coordinaciones entre la succión y los movimientos de la mano Y, por fin, las coordinaciones entre la visión y los mismos movimientos generales Excluimos de este estadio la coordinación entre la succión y la aprehensión propiamente dicha Que caracteriza la tercera etapa y constituye un notable progreso en el sentido de la aprehensión sistemática Y las coordinaciones entre la visión y la aprehensión Que se constituirán a lo largo de la cuarta y quinta etapas y señalan el éxito definitivo de la aprehensión Así definidas, las primeras reacciones circulares relativas a los movimientos de la mano y a la aprehensión Empiezan por actividades autónomas de las manos o de los dedos Que prolongan directamente los movimientos impulsivos y los reflejos de la primera etapa En efecto, hemos comprobado que a partir del nacimiento ciertos movimientos impulsivos Parecen constituir un ejercicio en vacío del mecanismo de la aprehensión Ahora bien, se hace evidente desde el segundo mes Que algunos de esos movimientos se sistematizan hasta dar lugar a verdaderas reacciones circulares Susceptibles de acomodación y de asimilización graduales Ops 50 A los 0 años, 1 mes, 8 días Tiene el brazo extendido y casi inmóvil Mientras que su mano se abre, se cierra a medida para volverse a abrir, etc. Cuando la mano roza la colcha con la palma, la coge y la suelta en un vaivén incesante Es difícil describir estos movimientos vagos Pero también es difícil no reconocer una aprehensión por la aprehensión O incluso una aprehensión en vacío Análoga a los fenómenos descritos a propósito de la succión, de la visión, etc. Sin embargo, todavía no hay tales conductas ni verdadera acomodación al objeto ni siquiera continuidad alguna Ops 53 Desde los 0 años, 2 meses, 3 días Aparece en Lauren una reacción circular que va a precisarse y a constituir el principio de la aprehensión sistemática Arañar e intentar asir, soltar, arañar y asir de nuevo, etc. De los 0 años, 2 meses, 3 días A los 0 años, 2 meses, 6 días Solo se observa esta reacción durante la mamada Lauren araña suavemente el hombro desnudo de su madre Pero desde los 0 años, 2 meses, 7 días La conducta se hace clara en la misma cuna Lauren araña el embozo, luego lo coge y lo sostiene un momento para soltarlo a continuación Arañarlo de nuevo y volver a empezar continuamente No es difícil descubrir en estas reacciones el equivalente de las primeras conductas relativas a la visión o al oído Asimilación por pura repetición Y principio de acomodación Pero aún no puede tratarse de acomodaciones más delicadas ni de asimilizaciones de reconocimiento o generalizadoras A partir de estas conductas primitivas se observa, por el contrario, una coordinación entre los movimientos de las manos y los de succión En efecto, en nuestros tres niños, la succión sistemática de los dedos, si bien no las ha precedido Ha acompañado al menos a las primeras actividades adquiridas que no le interesan más que a la mano o los dedos Por otra parte, se pueden poner de relieve otras reacciones muy precoces de los dedos Se pueden coordinadas no solamente con la succión, sino también con toda la sensibilidad táctil de la cara y de las partes de cubierta del cuerpo Observación 55 Al aprender Jacqueline a chuparse los dedos, lo cual ha conseguido hacer correctamente a los 0 años, 1 mes, 28 días Ha paseado sin cesar su mano sobre la cara, sin explorar ésta sistemáticamente, al parecer Pero ha aprendido, sin duda, a reconocer ciertos contactos Por ejemplo, a los 0 años, 2 meses, 7 días, se lleva la mano derecha exactamente a la nariz Mientras le limpian ésta, de la misma manera, a lo largo del tercer mes, se frota los ojos varias veces seguidas hasta irritarlos Observación 57 Desde los 0 años, 2 meses, 8 días, Lauren se manosea constantemente la cara Antes, durante o después de la succión de los dedos Esta conducta adquiere poco a poco interés por sí misma y origina así dos hábitos claros El primero consiste en cogerse la nariz Así, a los 0 años, 2 meses, 17 días, Lauren gorgojea y sonríe solo, sin ninguna gana de chupar Mientras se coge la nariz con la mano derecha Lo hace de nuevo a los 0 años, 2 meses, 18 días Durante la succión, se coge la nariz con 4 dedos mientras se chupa el pulgar Y luego continúa A los 0 años, 2 meses, 19 días, se coge la nariz tan pronto con la mano derecha como con la izquierda Se frota el ojo de pasada y vuelve constantemente a la nariz Por la tarde se coge la nariz con las dos manos A los 0 años, 2 meses, 21 días Parece dirigir su mano derecha hacia la nariz mientras yo le pellizco Y a los 0 años, 2 meses, 24 días y en días sucesivos, sigue tocándose la nariz Observación 58 El segundo hábito contraído simultáneamente por Lauren consiste en frotarse los ojos Tanto con el dorso de la mano como con los dedos mismos Se observa al despertar mientras se despereza Pero no debe tratarse de un reflejo especial Ya que si bien el desperezamiento se produce desde el nacimiento La aflicción de los ojos apenas acaba de aparecer esporádicamente Por otra parte, y sobre todo, Lauren se frota los ojos con frecuencia Independientemente del sueño Como si hubiera hecho el descubrimiento táctil de sus ojos y volviera a ello sin cesar Por reacción circular A los 0 años, 2 meses, 16 días Observa incluso que los ojos se cierran anticipadamente cuando la mano derecha se dirige hacia él Y él no la ve todavía Observación 59 La actividad de las manos respecto del propio cuerpo no se limita a la nariz y los ojos Tan pronto se tapa el rostro con ambas manos A los 0 años, 2 meses, 25 días Recibe el pecho fuerte golpes regulares Pero pronto, sobre todo Las manos se descubren una a otra Así puede decirse Y se palpan recíprocamente Ello ha presentado particular importancia en Lauren No solo porque ha dado lugar a un esquema habitual especialmente tenaz Sino porque este esquema ha desencadenado a continuación Conductas muy precoces de prevención Coordinadas con la succión y, sobre todo, con la visión A los 0 años, 2 meses, 19 días Lauren junta las manos varias veces Y hacia la tarde lo hace casi sin cesar Se las palpa Después la chupa unida, la suelta y la vuelve a coger, etc. Este ejercicio concierne ante todo la prevención Y, sobre todo, en segundo lugar, la succión La sistematización de la costumbre de unión tiene como resultado principal Adelantar el momento en el que Lauren habrá de coger con ambas manos Un objeto cualquiera para mantenerlo en la boca Lo cual es igualmente típico de esta tercera etapa Por este último punto, acordaremos incluso definir el paso del segundo estadio de prevención al tercero Estas coordinaciones entre el movimiento de las manos y el rostro No plantean ningún problema particular No son como la coordinación entre la visión y el oído Por ejemplo, asimilaciones recíprocas de esquemas primitivos Y puramente táctiles de la prevención La unión de las manos, por el contrario, es en cierto sentido una asimilación mutua Pero sin que se salga tampoco del ámbito de la prevención táctil Hasta ahora, solo la coordinación del pulgar y de la succión Implica un principio de asimilación recíproca entre esquemas independientes Pero aún cuando la boca chupe la mano y la mano se dirija a la boca No puede todavía aquella asir todo lo que la boca chupa Pasemos ahora a la coordinación entre la visión y los movimientos de la mano En un momento dado, el niño coge los objetos cuando los ha advertido dentro del mismo campo visual que su mano Y antes de decirlos, mira alternativamente dicha mano y los objetos Ahora bien, este acontecimiento se ha producido en Jacqueline a los 0 años 6 meses 1 día En Lucien a los 0 años 4 meses 15 días Y en Lauren a los 0 años 3 meses 6 días Caracteriza lo que llamaremos la cuarta etapa de la prevención Anteriormente pueden sin embargo observarse toda suerte de coordinaciones entre la visión y los movimientos de la mano Coordinaciones que empiezan en la etapa presente Para continuarse durante la tercera He aquí lo que hemos observado durante el segundo estadio Observación 62 Lauren a los 0 años 2 meses 4 días Descubre por casualidad su índice derecho y lo mira durante un instante muy corto A los 0 años 2 meses 11 días Examina un momento su mano derecha abierta advertida por casualidad A los 0 años 2 meses 14 días Por el contrario, mira 3 veces seguidas su mano izquierda Y sobre todo su índice levantado A los 0 años 2 meses 17 días La sigue un instante en su movimiento espontáneo Y después la examina varias veces Mientras se busca la nariz o se frota el ojo Misma observación al día siguiente A los 0 años 2 meses 19 días Sonríe a la misma mano Mientras después de haberla contemplado 11 veces seguidas Vuelvo entonces a vendársela Cuando se la desato Vuelve a pasar por su campo visual Y Lauren le sonríe de nuevo El mismo día Mira con atención sus dos manos reunidas A los 0 años 2 meses 21 días Levanta sus dos puños cerrados Y mira al izquierdo Después de lo cual lo acerca lentamente de nuevo a su cara La mira y se toca la nariz Vuelve a empezar Y se ríe solo durante 5 o 6 veces seguidas Acercándose la mano izquierda Parece reírse de la mano con anticipación Pero la mirada no ejerce ninguna influencia sobre el movimiento Ríe pues antes Pero vuelve a sonreír al ver su mano Después se frota la nariz Y reincide En un momento dado Vuelve la cabeza hacia la izquierda En el mismo instante en que ésta se mueve Pero la mirada sigue sin influir Sobre la dirección Al día siguiente Iguales reacciones A los 0 años 2 meses 23 días Mira a su mano derecha Y después a las dos manos reunidas A los 0 años 2 meses 24 días Puede decirse al fin Que la mirada actúa sobre la dirección de las manos Que tienden a quedar dentro del campo visual Alcanzando así la tercera etapa Se ve en que consisten las coordinaciones entre la visión Y las primeras reacciones circulares de la mano y de los dedos Puede decirse Que los esquemas visuales Tienden a asimilar los esquemas manuales Sin que lo recíproco sea aún cierto En otras palabras La mirada intenta seguir lo que hace la mano Pero la mano no tiene de ninguna forma Realizar lo que la mirada ve No consigue siquiera quedarse con el campo visual Más tarde Por el contrario La mano se regulará sobre la visión Igual que esta sobre la mano Esto permitirá al niño hacer los objetos vistos Pero por el momento La mano se mueve independientemente de la mirada Estando las vagas reacciones circulares A que da lugar tan solo dirigida por el tacto Las sensaciones cinestéticas o la succión Las relaciones entre la vista y los movimientos de la mano son pues Diferentes de las que existen entre la succión Y estos mismos movimientos En el caso de la succión Los esquemas exteriores a los movimientos de la mano Son los que los dirigen a estos Y los engloban En tanto que en el caso de la visión Los movimientos de las manos son autónomos Y la mirada se limita a asimilarlos sin regularlos Queda claro que la succión adelanta en este aspecto a la visión Veremos como a partir de la tercera etapa Las manos cogen los objetos para llevarlos a la boca Y no ya para mirarlos A grandes rasgos Puede sacarse la conclusión siguiente En lo que respecta a la segunda etapa Durante este estadio Los movimientos de la mano No están ya dirigidos Solamente por los mecanismos reflejos e impulsivos Sino que dan lugar a algunas reacciones circulares adquiridas Estas últimas se mantienen vagas Y en lo que atañe a las más primitivas Parece tratarse todavía de un simple automatismo impulsivo Pero el problema es saber si dichas conductas son indeterminadas Por ser aún impulsivas O si lo son por no constituir todavía más que reacciones circulares en vacío Sin interés por el objeto asido El caso de la prensión es, en efecto, exactamente análogo al de la succión Al de la visión o al del oído Del mismo modo que exhibe un succión en vacío Una succión de la lengua, etc. Puede el entante balancear los brazos, abrir y cerrar las manos Entrecharlas, mover los dedos, etc. En vacío durante semanas Y sin establecer verdadero contacto con una realidad que resiste Y así como la visión pasa por una fase durante la cual Los objetos son alimentos para la mirada Sin que tengan interés como cuadros exteriores Los primeros contactos de la mano con las cosas cogidas, rozadas y arañadas Fortuitamente muestran una fase de asimilación puramente funcional Por repetición Y no aún por generalización y reconocimiento combinado A esta fase pueden referirse las observaciones 50-52 Por el contrario, la observación 53 y las observaciones 55-58 Por eso, revelan además de dicho funcionamiento primitivo Una asimilación generalizadora y un principio de reconocimiento táctil En efecto, en cuanto el niño aprende a arañar y a manosear los objetos Extiende tal comportamiento a todo Incluido su rostro y sus propias manos Por otra parte, y en virtud de la ampliación misma del esquema Este se diferencia y da lugar a una asimilización reconocedora El niño reconoce muy bien su nariz, sus ojos y sus manos cuando los busca con el tacto En correlación con estos progresos de la asimilización Hay una acomodación gradual a los objetos La mano adopta la forma de la cosa El pulgar se opone poco a poco a los demás dedos A partir del tercer mes Basta con rozar la mano para que ésta intente agarrar, etc. En cuanto a las organizaciones coordinadoras, existe, como ya hemos visto Principio de coordinación con la succión y con la vista Pero sin asimilización recíproca de los esquemas que intervienen La boca chupa las manos Sin que las manos lleven a la boca todo cuanto cogen ni intenten coger todo lo que la boca chupa Y los ojos miran las manos Pero sin que éstas tiendan a realizar o a coger lo que los ojos ven Estas dos coordinaciones esenciales se realizarán durante las tres etapas siguientes La coordinación entre la succión y la aprensión es más precoz y caracteriza la tercera etapa Pero el orden de sucesión que citamos no es lógicamente necesario Y podía concedirse la existencia de un cambio parcial en ciertos sujetos excepcionales Tercera etapa Durante una tercera etapa aparece, pues, un notable progreso En lo sucesivo hay coordinación entre la aprensión y la succión La mano coge objetos y los lleva a la boca Y recíprocamente puede coger cuerpos que la boca está chupando Ante todo, describamos los hechos para después analizar sus distintos aspectos Observación 63 A los cero años, tres meses, ocho días Lucien coge la manta con la mano derecha y la chupa Le pone un lápiz en la mano y entonces esboza un ligero movimiento hacia la boca Pero no sigue adelante Todavía es imposible determinar entre el azar y la coordinación Pero en la tarde del mismo día y por tres veces seguidas Coloco en su mano derecha, tendida sobre la manta, un cuello postizo blando Y las tres veces lo lleva a la boca No hace ninguna tentativa para ver A los cero años, tres meses, nueve días Le pongo en la mano un objeto de madera Se lo acerca a la boca y luego lo suelta A los cero años, tres meses, tres días Igual experiencia Retiene el objeto, se lo lleva a la boca Y chupa alternativamente el objeto y la mano sin disociar Al parecer un cuerpo de otro A los cero años, tres meses, veinticuatro días Coge por sí mismas tela, babero, edredón, mantas Y se la lleva a la boca A los cero años, cuatro meses, cuatro días Coge por casualidad un sonajero Sin verlo, naturalmente Y lo sujeta fuertemente durante unos minutos Luego hace un súbito movimiento para llevárselo a la boca Sin intentar mirarlo Idéntica reacción con un pico de la manta Todavía no dirige el objeto mismo Sino el conjunto mano más objeto Y chupa lo primero que llega Hay pues, en cierto modo, conjunción simple de dos esquemas Coger y sujetar Por meterse la mano en la boca Y no el acto único de meterse en la boca el objeto Observación 64 A los cero años, cuatro meses, nueve días Le pongo ante los ojos un sonajero No hay reacción Luego se lo pongo en la mano Inmediatamente se lo lleva a la boca Lo chupa Y lo pasea al alzar Mirándolo Parece que por esta vez El acto de coger un cuerpo para chuparlo Forma una totalidad organizada única La reacción siguiente lo confirma Durante la tarde de ese mismo día Muestra a Lucien su sonajero habitual Lo mira fijamente Abre la boca y ejecuta movimientos de succión Vuelve a abrir la boca, etc. Pero no lo coge El ver el sonajero ha ocasionado movimientos de succión y no depresión Pero basta con tocar apenas la mano extendida con el mango del sonajero Para que se produzcan los movimientos de depresión Se ejecutan sucesivos intentos con los que los dedos Hasta que la oposición del pulgar conduce al éxito Una vez cogido el sonajero Se lo lleva inmediatamente a la boca A los 0 años, 4 meses, 10 días La misma reacción Cuando ha cogido el objeto independientemente del campo visual Se lo lleva a la boca Si se le cae hacia un lado Estas observaciones interesan en la medida en que indican ¿Cómo se adquiere la aprehensión sistemática? Después de las reacciones circulares de la segunda etapa Asimilación pura, generalizadora y de reconocimiento El niño empieza a interesarse por los mismos objetos Con los cuales la mano entra en contacto táctil Se produce el mismo fenómeno que a propósito de la vista y del oído Después de haber mirado por mirar El niño llega a interesarse por los objetos que mira Debido a que la asimilación de la realidad a la visión Se completa por la coordinación entre la vista y los demás esquemas Igualmente, tras haber efectuado en vacío Los distintos movimientos de la mano Y haber cogido por coger Tras haber ejercitado la aprehensión con todos los sólidos que encuentra Adquiriendo así una acomodación A todos los objetos Cada vez más precisa y concomendante a la asimilación generalizadora Y tras haber desarrollado incluso una especie de reconocimiento de tacto motor El niño acaba por interesarse en los objetos que coge Ya que la aprehensión que ha llegado a ser sistemática Se coordina con un esquema ya constituido Como el de la succión ¿Cómo explicar tal coordinación? En un principio parece que solamente exista coordinación parcial Es decir, simple conjunción de dos esquemas parcialmente independientes La mano se apodera de los objetos Y la boca trae hacia sí mismo la mano A los cero años, cuatro meses y cuatro días Lucía enchupa aún indistintamente la mano o el objeto Cuando la mano lleva éste a la boca Por el contrario, en un momento dado la coordinación se hace total Ahora bien, en esto, como en lo referente a la vista y al oído Se ve claramente que tal coordinación resulta de una asimilación Asimilación recíproca De dos esquemas en presencia La boca intenta chupar lo que coge la mano Igual que la mano intenta coger lo que la boca chupa En efecto, en la observación 64 La boca está dispuesta a chupar antes de que la mano haya descubierto el objeto Y entonces el niño se lleva inmediatamente a la boca lo que coge Por el contrario, a los cero años, cuatro meses, diez días Lucía intenta coger el objeto que está chupando Aunque este objeto no ha pasado previamente por la prevención manual Puede verse una vez más en qué consiste la organización progresiva de los esquemas En una adaptación mutua con acomodación y asimilación recíprocas Esto nos lleva a las coordinaciones entre la vista y la prevención Puede recordarse que durante la segunda etapa La mirada sigue ya los movimientos de la mano Sin que ésta obedezca a aquella En la cuarta etapa veremos inmediatamente Que la prevención misma se regula sobre la vista En lo que respecta a la tercera etapa Que nos ocupa actualmente Puede decirse que la vista, aun sin regular la prevención Ejerce ya una influencia en los movimientos de la mano El hecho de mirar la mano parece aumentar la actividad de ésta O por el contrario, limitar sus desplazamientos al interior del campo visual Observación 70 Jacqueline, a los cero años, cuatro meses, un día Mira atentamente su mano derecha Que parece mantener dentro del campo visual A los cero años, cuatro meses, ocho días Llega a mirar los objetos que se lleva en la boca Y a mantenerlos delante de sus ojos Olvidándose de chupar Pero todavía no hay prevención dirigida por la vista Ni abducción coordinada de los objetos en el campo visual La mano queda inmovilizada por la mirada Tan solo cuando pasa ante los ojos En ocasiones también contempla su mano fortuitamente unidas A los cero años, cinco meses, doce días Advierte que mira constantemente sus manos y sus dedos Pero sin que haya todavía coordinación con la prevención A los cero años, seis meses, cero días No ha establecido aún esta coordinación Mira moverse su mano Ésta se acerca a la nariz Y acaba por golpear un ojo Movimiento de susto y de retroceso Aún no le pertenece su mano Sin embargo, la mano se mantiene con más o menos éxito Dentro del campo visual Observación 73 En lo que se refiere a la coordinación de la visión De los movimientos Lauren ha dado pruebas de precocidad notable Que creemos podrá atribuir al desarrollo adquirido Mediante el esquema de la unión de las manos En efecto A fuerza de cogerse una mano con la otra Operación que en un niño acostado Necesariamente se efectúa delante del rostro La urina ha acabado por estudiarlas atentamente con la vista Esta unión regular Aunque fortuite en su causa Tiene por efecto natural Producir una influencia de la mirada Sobre los movimientos mismos de la mano Así A los cero años, dos meses, veinticuatro días Lauren se palpa las manos A cinco o diez centímetros de la boca Sin succión Las separa y las vuelve a juntar Veinte veces seguidas Sin dejar de mirarlas Según este ejemplo Parece que el placer visual Sea el único motivo de la repetición del fenómeno Una hora más tarde Se confirma esta impresión Cuando Lauren Que se ha cogido una mano derecha con la izquierda Y se ha quitado el apósito Lo mantiene en el campo visual Y lo mira con curiosidad A los cero años, dos meses, veinticinco días Lauren se mira a la mano izquierda Después de haberse frotado el ojo Y a los cero años, dos meses, veintiséis y veintiocho días Mira el sonajero que tiene en la mano Y a los cero años, dos meses, veintiocho y veintinueve días Se mira sin cesar las manos unidas ante los ojos Por la tarde De los cero, dos meses, veintinueve días Observo una nueva combinación Nacida por diferenciación del esquema de la unión de las manos Lauren se coge las manos Solo por el borde de los dedos Y a los diez, quince centímetros exactamente de sus ojos Las mantiene sensiblemente en el campo visual Y no muestra ninguna tendencia a chupar Ni siquiera realmente a coger Durante un cuarto de hora Largo Se trata de un simple juego de los dedos Descubiertos táctilmente Y agradable a la vista Al día siguiente, igual observación Observación 76 He aquí por fin un ejemplo de la conjunción De los esquemas de la vista De la aprehensión y de la succión reunidos A los cero años, cuatro meses, cuatro días Le muestro a Lucía en mi mano y móvil Mira con atención Luego abre la boca ampliamente Y por fin se mete en ella sus propios dedos Igual reacción en numerosas pruebas Parece que Lucien asimile mi mano a la suya Y por ello, al ver mis dedos Se meta a los suyos en la boca Es de advertir que poco después Mira su índice, lo chupa, lo vuelva a mirar, etc. Igualmente Lauren, a los cero años, tres meses, seis días Al mirar mi mano en la misma posición Abre completamente la boca Coge luego mi mano y la lleva hasta su boca abierta Sin dejar de mirar mis dedos fijamente Puede verse en qué consisten las coordinaciones Entre la visión y los movimientos de las manos Todavía no puede hablarse de coordinación entre la vista y la aprehensión Ya que el niño no sabe coger lo que ve Ni aceptar ante los ojos lo que ha cogido Ni tampoco mirar su propia mano cuando se haya sujeta por una mano ajena Por el contrario, no puede decirse ya que el niño se limita a mirar sus manos Sin que estas reaccionen a la mirada Cuando la mano llega por casualidad al campo visual Tiende a permanecer en él Incluso el niño retrasa a veces la succión del objeto A sido por puro interés visual Resumiendo Puede decirse que hay principio de verdad coordinación Es decir, principio de adaptación recíproca La mano tiende a conservar y a repetir los movimientos que el ojo ve Lo mismo el ojo tiende a mirar cuando hace la mano En otras palabras, la mano tiende a asimilar a sus esquemas el terreno visual Así como el ojo asimila a los suyos el manual En adelante, basta con que el niño perciba ciertos cuadros visuales Para que su mano tienda a conservarlos por asimilación reproductora Porque tales cuadros se asimilan a los esquemas manuales ¿Cómo explicar esta asimilación recíproca? Se comprende lo que significa la asimilación del dominio motor por los esquemas visuales Ya que la mano y su movimiento pueden ver si seguirse con la mirada ¿Pero qué significa la asimilación de lo visual por lo manual? Más adelante querrá decir simplemente que la mano intenta coger todo aquello que ve en los ojos Pero tal coordinación solo se producirá durante la cuarta y quinta etapa Por el momento, la asimilación del terreno visual por los esquemas manuales Consiste en que la mano conserva y reproduce lo que de ella ve en los ojos ¿Cómo puede ser ello posible? El asociacionismo responde sencillamente La imagen visual de la mano al asociarse constantemente a los movimientos de ésta Adquiere por transferencia el valor de una señal y rige antes o después dicho movimiento Todo se halla naturalmente de acuerdo acerca de este hecho como tal Toda acomodación implica relacionar los elementos impuestos por la experiencia Y el niño descubre la relación de la imagen visual de la mano con su movimiento Mucho antes de atribuir esta imagen y las impresiones cinestéticas correspondientes a un objeto único y sustancial Pero se trata de saber si esta reacción entre lo visual y lo motor se establece por asociación Nosotros oponemos la noción pasiva de asociación a la noción activa de asimilación El que la actividad de la mano constituya esquemas que tienden a conservarse y reproducirse Cerrarse y abrirse así los cuerpos y sujetarlos es fundamental Y sin ello no se establecería relación entre la vista y los movimientos de la mano Ahora bien, en virtud de esta misma tendencia a la conservación Tal la actividad se incorpora a cualquier realidad susceptible de mantenerla Por ello, la mano coge lo que encuentra, etc. En un momento dado, el niño mira actuar su mano Por una parte, el interés visual le lleva a hacer durar el espectáculo Es decir, a no separar los ojos de la mano Por otra, el interés cinestético y motor le induce a hacer durar esta actividad manual Entonces, es cuando se produce la coordinación de ambos esquemas No por asociación, sino por asimilización recíproca El niño descubre que moviendo la mano de cierta forma mantiene su mirada el cuadro interesante Del mismo modo, asimila a su mirada el movimiento de sus manos Asimila a su actividad manual el cuadro visual correspondiente Con sus manos mueve la imagen que contempla Del mismo modo que contempla con sus ojos el movimiento que produce En tanto que hasta ahora, solo los objetos táctiles servían como alimento a los esquemas manuales Los cuadros visuales se convierten en materia para el ejercicio de la mano En este sentido, puede considerárseles asimilados a la actividad sensoriomotriz de los brazos y de las manos Esta asimilación no es todavía una identificación La mano visual no es aún la mano tactomotriz Pero la identificación sustancial resultará de la asimilación Como el punto geométrico de la inferencia de las líneas El entrecursarse de las actividades asimiladoras Definirá el objeto a medida que estas actividades que se aplican en el mundo exterior Constituyan la casualidad De todos modos, las coordinaciones entre la vista y los movimientos de las manos No interesan hasta el momento presente a estos últimos Exceptuando la presión Dicho de otro modo Salvo en las observaciones 74 y 76 El niño no coge todavía los objetos Sino los toca por casualidad Y en caso de mirar sus manos cuando se sujetan ya al objeto La visión no interviene todavía en el acto mismo de agarrar Durante las etapas cuarta y quinta La coordinación entre la visión Y los movimientos de las manos se ampliará hasta la misma presión Cuarta etapa La cuarta etapa es aquella durante la cual Hay prensión en cuando el niño apierte simultáneamente su mano y el objeto deseado En efecto He podido advertir con claridad En mis tres niños Que la prensión de los objetos mirados Simplemente solo empieza a resultar sistemática En aquellos casos en que el objeto y la mano Aparecen en el mismo campo visual Observación 77 Jacqueline A los cero años Seis meses Cero días Mira el reloj A diez centímetros de sus ojos Manifiesta un vivo interés Y le tiemblan las manos Como si fuera a cogerlo Sin descubrir Sin descubrir No obstante La dirección debida Le pongo entonces el reloj en la mano derecha Sin que ella haya podido ver Como lo ha hecho Vuelvo a colocar el reloj ante sus ojos Sus dos manos Excitadas indudablemente por el reciente contacto Empiezan a recorrer el espacio Acercándose con violencia Una a otra Para separarse después La mano derecha Roza por casualidad el reloj Inmediatamente Jacqueline Intenta ajustar la mano a él Y consigue cogerlo Se repite el experimento por tres veces Solo cuando la niña ve la mano Al mismo tiempo que el reloj Se hacen sistemáticos los intentos Al día siguiente A los cero años Seis meses Y un día Reanudo la experiencia Cuando el reloj se halla Ante sus ojos Jacqueline Intenta cogerlo A pesar de manifestar Vivo interés Por este objeto Cuando está cerca de su mano Y lo toca por casualidad O cuando lo ve Al mismo tiempo que está Existe búsqueda dirigida Por la mirada Cerca de los ojos Y lejos de las manos El reloj Es nuevamente contemplado Sin más Las manos Se agitan un poco Pero no se acercan Vuelvo a colocar El objeto junto a la mano Búsqueda inmediata Y nuevo éxito Coloco el reloj Por tercera vez A algunos centímetros De los ojos Lejos de las manos Estos se agitan En todos los sentidos Pero sin acercarse En una palabra Todavía existen Dos mundos Para Jacqueline Uno Cineestético Y otro Visual Y sólo cuando Divisa el objeto Junto a la mano Se dirige Hasta hacia él Y consigue cogerlo Por la tarde Del mismo día Idénticas experiencias Con distintos objetos Sólidos De nuevo Y con mucha regularidad Cuando Jacqueline Ve el objeto Frente a sí Sin advertir Sus manos No ocurre nada En tanto que La vista Simultánea Del objeto Y de la mano Da lugar A la aprehensión Es de efectivo Que este mismo día Jacqueline Ha vuelto a mirar Con gran interés Cómo atravesaba El campo visual Su mano vacía No siente todavía Que la mano Le pertenece Observación 81 A los cero años Tres meses Y seis días Es decir A continuación Lauren Mira mi reloj Que mantengo No frente a su rostro Sino a su derecha La de espectáculo Da lugar A una actividad De las dos manos Pero no a un movimiento De unión La mano derecha Queda en la zona Del reloj Como si el niño Lo buscase En cuanto Lauren Ve juntos El reloj Y la mano Coge aquel La mano Estaba bien orientada Abierta Y con el pulgar Opuesto Un instante después Le presentó Un muñeco De trapo Por la izquierda La reacción Es igual Lauren Mira al muñeco Ve luego Su mano izquierda La mira Y vuelve los ojos Hacia el muñeco Entonces lo coge Se lo lleva a la boca Y lo chupa Por la tarde del mismo día Realicé Una observación Esencial Lauren Con las manos Extendidas Mira ante sí Muy espabilado Le presenta Los objetos Habituales Sonajero Muñeco de trapo Paquete de tabaco Etcétera No coge ninguno Y los mira Como si no supiese Nada de la prensión Después de esto Pongo mi mano inmóvil Ante su rostro En el mismo lugar Que dichos objetos Y él la coge Inmediatamente Apenas he colocado Mi mano Cuando las suyas Se mueven Y vienen a agarrarlas Al parecer Por no ver una mano A Lauren No se le ha ocurrido Coger los objetos Que se le presentaban Y la vista de la mía He excitado Inmediatamente Su esquema de prensión Poco después Le presenta a Lauren Un muñeco de trapo Lo mira atentamente Sin mover su mano En cuanto ve su mano Lo agarra La misma experiencia Con la serie habitual De objetos Y de antica reacción Se advierte La importancia De esta cuarta etapa A partir de ella El niño coge Los objetos que ve Y no solo Los que toca o chupa Constituye pues El principio De la coordinación Esencial Que favorecerá A la prensión La única limitación La única limitación Que existe todavía Y que opone La etapa cuarta A la quinta Es que el niño Solo intenta Coger los objetos Que ha visto Cuando percibe Su propia mano Dentro del mismo Campo visual Incluso Como se desprende Claramente Del examen De los hechos La visión Simultánea De la mano Y del objeto Es la que impulsa Al niño A agarrar Y no la visión Del objeto Solo O de la mano Sola ¿Cómo explicar Esta tendencia A agarrar Los objetos Cuando se perciben Dentro del mismo Campo visual Que la mano? Cabe dudar Entre dos soluciones Extremas La transferencia Asociativa O la yestal Según El asocianismo La vista De la mano Sujetando el objeto Que se ha asociado Repetida veces Al acto De la prensión Y En un momento dado La percepción Visual De la mano Y del objeto Separados Pero vistos Simultáneamente Basta Para dar lugar A la prensión Ahora bien Como ya hemos visto A propósito De la tercera etapa En tal explicación Se descuida El elemento De actividad Propio De dichas Relaciones La imagen Visual De la mano No es solo Una señal Que origina La prensión Junto con Los movimientos De la prensión Constituye Un esquema Total Lo mismo Que Durante La tercera etapa Los esquemas Visuales De la mano Se han coordinado Con los esquemas Motores Diferentes De la prensión Debemos pues Hablar de Yestal Y decir Que la visión Simultánea De las manos Y del objeto Suscita la aparición De una estructura Que no podrían Producir Por sí solas Las vistas De la mano O del objeto Ciertamente Estamos de acuerdo Sobre el hecho En sí Y pueden compararse Las observaciones 77-83 Según las cuales El mono Utiliza El bastón Cuando lo ve Al mismo tiempo Que los objetos Que tiene al alcanzar Y no cuando ha visto El bastón Fuera del campo visual Hay que repetir Únicamente Que esta estructura No ha aparecido de repente Sino relacionada Contra una serie De investigaciones anteriores Y de coordinaciones Entre la visión Y los movimientos De la mano Cuando durante la tercera etapa El niño ha aprendido A conservar Y reproducir Por medio de los movimientos De la mano Todo aquello Que sus ojos Han podido contemplar En ese mismo movimiento Llega a ser capaz De agarrar Bajo la influencia De la mirada En otras palabras No es tan importante La estructura nueva Como el proceso Que ha conducido A dicha estructura Por ello hablamos De asimilación activa En efecto Cuando los esquemas visuales Sin seriomotores De la mano Se han asimilado Ya mutuamente Durante la tercera etapa Esta coordinación Se aplica Antes o después Al acto mismo De la prensión Mirando la mano Que agarra un objeto El niño intenta Mantener con ella El espectáculo Que sus ojos contemplan Y continúa Asimismo Mirando lo que hace la mano Después de constituido Este doble esquema Es obvio Que el niño Intentará coger Un objeto Cuando ve al mismo tiempo Su mano En tanto que es Incapaz de tal conducta Cuando no la ve Para el niño Pues Coger un objeto Cuando ve Este al mismo tiempo Que la mano Es sencillamente Asimilar la visión De la mano Al esquema visual Y motor Del acto Que consiste Mirar Coger Como prueba De que el acto De mirar Coger Constituye Sencillamente Un doble esquema De asimilación Y no una estructura Independiente Del esfuerzo Y de la actividad Progresiva del sujeto Sobrellemos Que se ha presentado En Lauren A los 3 meses 6 días En Lucina A los 4 meses 12 a 15 días Y en Jacqueline A los 6 meses Un día Es decir Casi con 3 meses De diferencia Entre los extremos Ahora bien Esta diferencia De un niño a otro Puede explicarse Por la historia De sus coordenaciones Oculomanuales Lucina Se ha mirado los 3 A partir de los 2 meses 3 días La Lauren Los 2 meses 4 días Mientras Jacqueline Ha tardado hasta los 2 meses 30 días Y 3 meses Sin embargo Nada que permita Considerar a Jacqueline Como retrasada Con relación a Lucina La explicación Es muy sencilla Jacqueline Que nació el 9 de enero Y pasó sus primeros días En un balcón Al aire libre Se ha mostrado Al principio Mucho menos activa Que Lucina Y Lauren Que nacieron en junio Y en mayo Por eso mismo He efectuado Muchas menos experiencias Con ella Durante los primeros meses En tanto que De Lauren Me he ocupado Continuamente Por lo que A este respecto Su precocidad Puede explicarse Como ya hemos visto Por haberse chupado Los dedos Mucho antes Que los otros Y sobre todo Por haber originado En esta sección De los dedos Un esquema Muy resistente El de la unión De las manos Al unir constantemente Las manos Ha empezado A mirarlas Actuar Una vez Acostumbrado A este espectáculo Ha cogido Precozmente Mis propias manos Por asimilación Con las suyas Y ha llegado así Con total naturalidad A agarrar Los objetos Al parecer La aparición De las coordinaciones Esenciales Entre la visión Y la presión Depende pues De la historia Psicológica Del sujeto Y no De estructuras Determinadas Por un desarrollo Fisiológico Inecriptable Lo esencial Es la historia O proceso Asimilador Y no la estructura Aislada De dicha historia Parece incluso Que intervenga Cierta casualidad En los descubrimientos Del niño Y que la actividad Asimiladora Que utiliza Estos descubrimientos Se vea Según los casos Más o menos Retardada O acelerada Quinta etapa Durante la quinta etapa Por último El niño agarra Lo que ve Sin limitaciones Relativas A la posición De la mano Y aquí Los hechos Observación 84 A los cero años Seis meses Y tres días Es decir Tres días después De haber comenzado La cuarta etapa Jacqueline Coge de primera intención Los lápices Dedos Corbatas Reloje Etcétera Que le presenta Unos 10 centímetros De sus ojos Estén o no Visibles sus manos Observación 88 Por el contrario Desde los cero años Cuatro meses 26 días Parece que la vista Del objeto De inmediatamente lugar Enlucien A la prensión Todas las pruebas De ese día Son positivas A los cero años Cuatro meses 28 días Parece haber retrocedido Al principio del día Era necesaria La visión Simultánea De la mano Y del objeto Pero por la tarde Intenta agarrar La primera intención Lo que ve Así por ejemplo Pongo ante sus ojos Mi regla de cálculo Mira un instante Este objeto desconocido Y luego Ambas manos Se dirigen Simultáneamente Hacia él A partir de los cero años Cinco meses Si yo un día Ya no hay vacilación Lucien Intenta coger Todo cuanto ve Observación 90 A los cero años Cinco meses Un día Lucien Mira la mano Que se le sujeta Por ejemplo Le cojo la mano derecha Cuando está mirando A la izquierda Inmediatamente Se vuelve Del lado debido Hasta ahora Este experimento Ocasionaba resultados negativos Un momento después Le pongo a la mano izquierda Un objeto voluminoso Que ella intenta coger Inmediatamente Pero que yo sujeto Busca entonces Claramente con la mirada Dicha mano A pesar de que su brazo Está extendido A lo largo del cuerpo Y la mano Es difícil de ver A los cero años Cinco meses Dieciocho días Lucien Confirma estas últimas adquisiciones Coger lo que ve Llevarse un objeto Ante los ojos Cuando lo ha cogido Fuera del campo visual Y mirar en dirección De la mano Que le sujetan Observación 93 A los cero años Tres meses Doce días Lauren Tiene la mano izquierda Extendida La cojo fuera De su campo visual Inmediatamente mira La experiencia Fracasa con la derecha Pero parece estar nervioso Por la tarde Cuando le cojo La mano derecha Mira inmediatamente Puede apreciarse En que consisten Las adquisiciones propias De la quinta etapa Que marcan el triunfo Definitivo de la aprehensión La coordinación Entre la visión Y la aprehensión Es ya suficiente Para que todo objeto Este a la vista Puede dar lugar A un movimiento De aprehensión Aunque la mano No aparezca En el mismo campo visual Que el objeto ¿Cómo explicar Esta última coordinación? Puede concedirse Simplemente Como resultado Del esfuerzo De asimilación Recíproca Del que nos han dado Testimonio Hasta ahora Los esquemas visuales Y manuales Ya durante la segunda etapa La mirada Trata de seguir Es decir Asimilar Todo cuanto hace la mano En la tercera etapa La mano intenta Por el contrario Reproducir Aquellos de sus movimientos Que el ojo mira Es decir Como ya hemos visto Asimilar A los esquemas manuales El aspecto visual En la etapa cuarta La asimilación Del visual A lo manual Se extiende Hasta la propia aprehensión Cuando la mano Aparece ya En el mismo campo De observación Que el objeto Que hay que coger La mano se apodera De lo que el ojo mira Así como el ojo Tiende a contemplar Lo que coge la mano Durante la quinta etapa En fin La asimilación Recíproca Es completa Todo lo que se ve Puede cogerse Y todo lo que se toca Puede verse también Es natural Que la mano Intente coger Lo que mira en los ojos Ya que las conductas Características De la cuarta etapa Han enseñado al niño Que ello es posible Siempre que la mano Se vea al mismo tiempo Que el objeto A este respecto El comportamiento propio De la quinta etapa No es sino Una generalización De las coordinaciones De la cuarta En cuanto a la tendencia A mirar Lo que se ha cogido Resulta interesante Comprobar Que aparece precisamente En el mismo momento Que la tendencia complementaria Las observaciones 85 y 89 Nos muestran Que Jacqueline A los 6 meses 3 días Y Lucien A los 5 meses Un día Se llevan Lo que cogen A los ojos Y que en la misma fecha Empiezan a coger Sistemáticamente Cuanto ven Además Ese mismo día Empiezan a mirar Hacia su mano Cuando se les sujeta Esta fuera del campo Visual Tales hechos Muestran en forma suficiente Hasta qué punto La coordinación De la visión Y de la presión Es una asimilación Recíproca Y no una transferencia Asociativa simple E irreversible Para terminar La conquista De la presión Aun siendo mucho más Compleja Que la de la succión Y otras adaptaciones Adquiridas elementales Confirma Lo que ya hemos visto Con relación A estas últimas Toda adaptación Es la puesta En equilibrio De una acomodación Y de una asimilación Complementarias Y ella misma Es correlativa A una organización Interna y externa De los esquemas adaptativos La acomodación De la mano Al objeto Ha llamado Sobre todo La atención De los autores En el terreno De la aprehensión Puro reflejo En un principio Implica luego Un aprendizaje Durante el cual La realización De los movimientos De la mano Y la oposición Del pulgar Van a la par Con la coordinación De estos movimientos En función De la succión Y de los caracteres Táctiles Y visuales Del objeto Este aspecto De la cuestión Es importante Particularmente Si se tiene en cuenta La elaboración De la noción Del espacio Por lo que Respecta a la asimilación De lo real A los esquemas De la aprehensión Esta se desarrolla Del mismo modo Que hemos visto En otros terrenos Este niño Empieza moviendo La mano Por moverla Cogiendo por coger Y sujetando por sujetar Sin mostrar Ningún interés Por los objetos mismos Esta asimilación Puramente funcional O reproductora Se observa Durante la etapa Refleja Y la segunda etapa ¿De qué modo Pasará el sujeto De un interés Puramente funcional A un interés Por los objetos Asidos Mediante un doble Proceso de complicación De la asimilación Y de la coordinación Entre los esquemas Sensorio-motores En cuanto a la propia Asimilación Se complica Por generalización Al principio El actante Se limita A coger Los objetos Inmóviles Con cierta Consistencia Que entran En contacto Con la palma De su mano O con el interior De sus dedos Luego Por repetición Del acto De la aprehensión Aplica Los mismos esquemas A los objetos De distintas consistencias Animados Animados Por movimientos Distintos Y abordados Por la mano De varios modos Hay pues Asimilación Generalizadora Y por lo mismo Constitución De esquemas Diferenciados Es decir Asimilación De reconocimiento Pero las manifestaciones De esta última Resultan menos claras En el terreno De la aprehensión Que en el de la visión La audición Etcétera Ya que la aprehensión Se subordina Enseguida A fines exteriores A ella Como la succión O la visión No obstante Existe un reconocimiento Táctil Cuya existencia Se hace evidente Al observar La forma tan diferente En que el niño Se comporta para coger Por ejemplo Un pañuelo Y un lápiz Desde los primeros Contactos La acomodación Es distinta Tal diversificación De los esquemas Durante la cual La asimilización Generalizadora Y el reconocimiento Va a la par Con los progresos De la acomodación Explica en parte Cómo el interés Por los objetos Así dos Sucede al interés Puramente funcional Pero la coordinación De la aprehensión Con la succión Y la vista Es lo que mejor Explica la objetivación Progresiva Del universo En sus relaciones Con la actividad De las manos Llegamos aquí A la organización De los esquemas De la aprehensión Estos esquemas Se organizan entre sí Al adaptarse Al mundo exterior Todo acto De aprehensión Supone una totalidad Organizada En la que intervienen Centraciones táctiles Y cinestésicas Así como En movimientos Del brazo De la mano Y de los dedos Tales esquemas Constituyen pues Estructuras de conjunto De aún Cuando se hayan elaborado Mediante una lenta evolución Y a través de números Intentos Tanteos Y correcciones Se organizan En coordinación Con los esquemas De otra índole Principalmente Con los de la succión Y la visión Ya hemos visto Que esta organización Consistía En una adaptación Recíproca De los esquemas En presencia Con acomodación mutua Y asimilación colateral Todo lo que se ha mirado O chupado Tiende a ser cogido Y todo lo que se ha cogido Tiende a ser chupado Y luego mirado Ahora bien Tal coordinación Que remata La adquisición De la aprehensión Señala a sí mismo Un progreso esencial En la objetivación Cuando un objeto Puede ser A la vez Axido y chupado O también Asido Mirado y chupado Se esterioriza Respecto del sujeto De un modo Completamente distinto Que si solo pudiera ser Asido En este último caso Solo resulta ser Un alimento Para la función misma Y el sujeto Intenta serlo Por necesidad De así Por el contrario En cuanto a Coordinación El objeto Tiende a ser Asimilado Simultáneamente A muchos esquemas Adquiere así Un conjunto De significados Y por tanto Una consistencia Que hace que se le atribuya Un interés Por el mismo Bueno Me parece increíble Y se había llegado Hasta el final De la lectura Porque ha sido Larguísima Pero así son Las lecturas De la universidad Largas De todas formas El vídeo Ya veis Si queréis volver A escucharlo Lo que sea Lo podéis poner A velocidad por dos O lo que sea Porque haréis muchos recursos Podéis poner subtítulos Aunque No sé si me dará tiempo A corregirlos De todas formas Salen automáticos En Youtube Así que Imagino que Más o menos Paldrán Si os ha gustado El vídeo Y veis que sirve De utilidad De este audiolibro Compartirlo Porque a mí Eso me sirve Bastante de apoyo Y obviamente Ya tengo también La primera lectura grabada Así que ir a verla Si queréis más lectura Dejadme en los comentarios Y la sigo subiendo Poco a poco Venga Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!